Ah, espera, espera, espera. Estirá, dice el producto, cuando hace así. Hay que decir que hubo un operativo, estuvo la policía, estuvieron los bomberos, el perro Rocky, que es el encargado de la búsqueda, el perro ladró cuatro veces al mediodía. Con una mediecita de la niña que tenía. Exacto, buscaba, la buscaba la nena, en una construcción que llamó la atención porque no había techo, pero sin cimiento. Ahora sí. Rufino, ¿cómo está usted? Buenas noches. Y aquí estamos en la lucha, peluña. Ay, Rufino, dígame, Rufino, ¿cómo pasaron este día con esta angustia y buscando en esa construcción? Y siempre, hoy mucho peor porque nosotros nunca perdemos la esperanza ni hasta el momento, no perdemos la esperanza. Y con esta sorpresa que ellos vinieron a buscarle bajo tierra no era tan simpático, pero si era esa la verdad, estábamos también dispuestos a aceptar porque ya está hecho, 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 está. Dígame, Rufino, el hecho de que ellos hayan llegado a buscar bajo tierra, ¿qué dato habrán tenido para hacer esto? Sí, la verdad que yo no sé, señora, ellos vinieron sorpresivos, bueno, nosotros no manejábamos, pero así allá en la telecita ya me enteré que iban a venir una gran cantidad de gente de atrillaje y el allanamiento nuevo. Rufino, ¿está en libre comunicación su hija? ¿Tuvo oportunidad de comunicarse con ella en estos últimos días? Estos últimos días no quería irme a hablar con ella allá adentro, pero me dijo la abogada que no recibe visita por la cuestión de la cuarentena, pero no obstante, si Dios quiere, mañana voy a intentar llamarle a la señora directora. Yo creo que tengo derecho de ver la misa para ver si necesita algo, para ver la situación anímica, para poder pedir una asistencia profesional. Y mañana voy a tratar de llamar a la señora directora, a ver si me permite por lo menos un 10 minutos hablar con ella. Y realmente, Rufino, todos los internos están pidiendo ver a sus familiares, ese es un problema también, a no ser que lo dejen hablar por teléfono con ella, no sé. Y también podría ser, voy a pedir por lo menos eso, último caso, a ver si puedo hablar, alguien me puede pasar un teléfono con ella y comunicarme para que me pueda escuchar que yo estoy siempre a su lado porque yo soy el papá, papá y mamá para ella. Don Rufino, ¿qué le dijeron hoy al terminar el operativo? ¿Sirvió de algo, no sirvió de nada? ¿Encontraron algo, alguna pista al menos? Sí, para mí que no hay pista, solamente trabajaron mucho también y queriendo encontrar algo, pero no hubo resultado, señor. A ver, Rufino, ¿usted está recibiendo llamados de alguien, mensajes, gente que quiere contar algo, que sepa de la situación? Y la verdad que no, señora, solamente llamada y mensaje de apoyo de todos lados, solamente nos tenemos y necesitamos, y por ahí alguien sabe, va a ser de mucha importancia, si pueden colaborar para poder aclarar lo que pasó, o si de repente está mi nietita por ahí viva, eso es lo que nosotros hasta el momento esperamos. Rufino, ¿sabe algo de su nieta que está allá en Suiza? Sí, está bien, está allá con su papá y está muy bien, no, 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 eso no hay problema. Pero en estos últimos días, ¿cómo se encuentra la niñita? ¿Si pudo hablar, si le dice algo al papá? No, todavía no suelta nada, ella solamente sigue todavía con esa... ¿Cómo estaba acá? Todavía no suelta nada. Y yo creo que he pedido de los profesionales que no le aprieten de ese lado, ¿verdad? Para que pueda olvidarse de los malos datos también que pasó acá, que seguramente va a ser difícil también todavía, que se olvide de eso. ¿Se puede reconfirmar, Rufino, que su hija le pidió al papá, a Estefan, que la lleve? Así mismo, señora, yo te puedo confirmar eso. ¿Le pidió porque tenía miedo a qué? Así mismo, dijo ella. Yo, papá, ya tengo miedo. Y por eso le dije a Estefan, para que le lleve a este lado, me dijo. Porque si por ahí alguien le reactó, le hizo algún daño, y me hace por la otra también, iba a Iveta Magina, me dijo. Entonces, para asegurar, quiero que le lleven nomás a su papá, me dijo. ¿Por si le hacían a la hija, a la nena más grande, lo mismo que a Yuyu? Tenía miedo, tenía miedo de que suceda otro igual, pero yo no sé, ella solamente, y como madre, seguramente quería proteger a su hija. Don Rufino, a su hija la veíamos con un video con un... Habló ya de eso. Ya habló de la bufanda. Habló que tiene un problema de tiroides. Así mismo. Don Rufino, la nieta, su nieta que está en Europa, ¿le dijo cuándo fue la última vez que vio a su hermana? ¿Cuándo fue la última vez? Ella dijo ese miércoles que ella le vio también. Porque alguno pusieron en duda cuándo fue realmente que desapareció. Y la verdad que yo no me acuerdo de esa parte, porque está más bombado que estoy. No me acuerdo si me dijo que ella le vio esa mañana, porque yo en un momento lo que me acuerdo era que me dijo ella que ella estaba durmiendo. No quiero mentir de esa parte ahora. Rufino, usted ya no tiene esposa, ¿verdad? ¿Cómo me dijo? Usted no tiene esposa, porque recién dijo yo soy mamá y papá de mi hija. No, 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 te digo una forma de decir, porque yo siempre le acostumbro a criarle así a mis hijos. Yo tengo conmigo mi señora esposa, la licenciada Alba Mareco. Y es la que la cuidó, no es su hija, pero la cuidó como su mamá. Es de los cuatro años al limite. ¿Cuántas hijas tiene usted? Yo tengo tres hijas. Tres hijas, entonces la mamá de Yuyu es de otra señora. Sí, señora. Pero se crió con su mujer de ahora. Sí, señora, sí mismo. Bueno, muchas gracias, Rufino. Así que vamos a estar pendientes de ese llamado, si puede ver a su hija, saber cómo está. Vamos a estar pendientes todas estas horas y... Y eso, eso quiere... Sí, dale, muchas gracias, señora. Muchas gracias, Rufino, muchas gracias. Bueno... Bueno...